¿Cuál es una de las mayores trampas de la vida en las que cae el agente? Que te sobre dinero a final de mes no significa que tengas que gastarlo. Mira a este tipo, con dinero de sobra a final de mes. Esperar demasiado a lo perfecto, como el alma gemela perfecta, la casa, el trabajo, etc., y luego dejar pasar demasiadas buenas oportunidades. He oído tantas historias de personas que han alcanzado los niveles más altos de éxito solo para caer en la depresión más profunda de su vida cuando se dieron cuenta de que incluso alcanzando sus metas más altas no llenaron esa pieza dentro de ellos que faltaba. Es como cualquier equipo deportivo que gana un campeonato y vuelve a machacarse el año siguiente. No digo que no merezca la pena perseguir objetivos elevados, pero como dice el refrán, se trata del viaje y no necesariamente del destino. Cuando los artistas dan los conciertos y actuaciones de su vida. Luego regresan a sus hoteles sintiéndose vacíos. David Duval, el único golfista profesional que en su momento fue considerado rival de un joven Tiger Woods, hizo famosa esta sensación en el viaje en avión de vuelta a casa tras ganar el Open británico. Comentó que se sentía muy vacío y dijo, vaya, ¿esto es todo? Cuando sostení el trofeo en el avión. FALSEAMIENTO DEL COSTE HUNDIDO A veces simplemente tienes que marcharte, no importa lo que hayas invertido. Cuanto más tiempo te quedes, más perderás. Esto es cierto para las relaciones, los malos trabajos, las casas y los coches que reparas constantemente, el kart de tu garaje. A veces es mejor dejar atrás los recuerdos, y las inversiones emocionales y financieras y empezar de cero. Nunca es fácil, pero es algo que todos tenemos que hacer en algún momento. Déjalo ir. Vine a decir esto también. Me quedé demasiado tiempo en un trabajo porque ya le dedicaba mucho tiempo, y esfuerzo a pesar de que el sueldo era una mieuda. Finalmente tuve suficiente y decidí dejarlo y estoy mucho mejor económicamente, emocionalmente, físicamente. Han pasado cinco años desde que me fui, y a veces pienso en cómo sería mi vida si me hubiera quedado y es deprimente. Mirando hacia atrás, irme fue una de mis mejores decisiones. No hacer nada por miedo al rechazo. O suprimo, no hacer nada porque hacer algo limita tus opciones. Nunca dejar ir el pasado, eso puede matarte, lo juro. O más concretamente, cómo han dolido las cosas que pasaron. Dejar ir el dolor. No siempre es fácil, pero es una trampa. O, de forma ligeramente diferente, arrepentirse de las decisiones que tomaste en el pasado o de las oportunidades que no aprovechaste. La retrospectiva es 2020 y creo que malgastado gran parte de mis 20 años lamentándome del pasado en lugar de disfrutar del presente. Diablos, creo que lo estoy haciendo ahora mismo. No saber utilizar bien las tarjetas de crédito. Gastar 5 mil dólares y devolver el saldo mínimo de 10 dólares. ¿No? 15 dólares o nunca saldrás de esa deuda. Sé que estás siendo sarcástico, obviamente, pero conozco a alguien que se ejecutaría hasta un saldo de su tarjeta de crédito, y luego a propósito hacer pequeños pagos para pagar de nuevo. Cuando me enteré de esto y le dije lo idiota que es. Y le pregunté por qué lo haría. Me dijo que había oído que si usted lleva un saldo, la compañía de crédito reportará mejor a su informe de crédito, ya que están naciendo los intereses de usted, por lo que ayudará a su puntuación de crédito más que si se pagas todos los meses. La estupidez de ese comentario me dejó boquiabierto. Yo trabajo para una compañía de tarjetas de crédito y vine aquí a hablar de crédito. Hablo a diario con personas con deudas de las que nunca saldrán. Y hablo de una sola de sus tarjetas de crédito. Estilo de vida. Sentir la necesidad de mejorar el coche, la casa, las joyas, etc., para estar a la altura de los demás. Sí, la inflación del estilo de vida es la forma en que las personas que ganan más de 100.000 al año viven de cheque en cheque. Pensar que te estás quedando sin tiempo para hacer algo porque otra persona ya lo ha hecho. A los 17 años era capaz de destrozar guitarras de todos los géneros. Podía tocar literalmente todo lo que fuera guitarra principal. Practiqué 10 horas al día durante 9 años y sacrifiqué mis notas, mi vida social y todo lo que eso conlleva. Lo dejé cuando escuché a Steve Vai en directo. Me destrozó. Por mucho que lo intentara, no había forma de que pudiera hacer lo que él hacía, no pude superarlo. Décadas después. Me doy cuenta de que cometí un gran error. Yo era bueno y toda mi filosofía se basaba en algo fuera de mí, que no podía controlar. No cometas este error. Hazlo tú y ponlo ahí fuera porque te gusta. Dejar que otras personas definan el éxito de ellos, en lugar de definirlo por sí mismos. En teoría, sí. Pero la mayoría de los humanos no funcionamos así. El éxito es algo social, siempre en relación con construcciones sociales y con los demás. Está en nuestra naturaleza verlo así, podemos modificarlo un poco, pero es difícil cambiarlo. Casarse, vivir o comprometerse con alguien que es despreciable contigo y no te trata bien. Ir sonámbulo al matrimonio o a la vida juntos porque es el momento o porque nada está realmente mal, simplemente no está bien. Lo he visto demasiadas veces en la vida real. Y tengo 43 años, y la primera ola de divorcios, la segunda ola de matrimonios está en pleno apogeo, y aunque el decorado difiere en cada uno de ellos, hay realidades subyacentes en todos los que no funcionan. Tienes que ser tu propio defensor. Si crees que otras personas arreglarán los problemas que tienes, lo vas a pasar mal. Y está bien decir que no. Yo trabajo en una residencia de ancianos, y es absurdo la cantidad de gente que he visto quemarse porque se sienten obligados a hacer turnos extra o a llegar temprano barra salir tarde cuando se lo piden. No necesitas una razón o excusa para decir que no. Tómate también los descansos permitidos en el trabajo. Tómate ese tiempo para relajarte y tu salud mental mejorará. Yo solo digo que me voy a tomar un descanso. He dejado de preguntar si está bien, así es más difícil que alguien se oponga. Aplazar las cosas. Cuando éramos niños podíamos hacerlo más porque había alguien que nos ayudaba, o que estaba pendiente de nosotros para que hiciéramos algo, pero de adulto, las consecuencias de esperar te golpean con fuerza. Gracias, estaba buscando esto. En la vida se abren muchas ventanas que, una vez pasadas, se cierran para siempre, y encima un día te vas a morir. Aprovecha el momento mientras lo tengas, porque una vez que se ha ido, se ha ido. Gastar más porque ganas más. En mi caso, esto va en ambos sentidos. Ahora que gano bien, puedo permitirme gastar más en cosas de calidad. Un ejemplo reciente, hace dos años compré un kitanieves eléctrico de 250 dólares que me duró dos años. Podría haber comprado otro, pero decidí gastarme bastante más en un kitanieves de gasolina de alta calidad que probablemente me durará décadas. Si estás comprando un montón de chatarra que no necesitas, no lo hagas. Pensar demasiado en lo que los demás piensan de ti o en cómo te perciben. Creo que esto va unido a la autoestima, pero empecé a sentirme mucho mejor conmigo misma cuando dejé de tener miedo a ser juzgada. Gatos enseñando la barriga. Siempre cago en esta trampa y mi gato me araña. Trabajar en un trabajo que odias porque te pagan bien pero eres miserable. También en la otra cara de la moneda, dejar un trabajo que odias y luego caer en la trampa de la comodidad autoaislada y no trabajar. Odio haber caído en esto. Dejé un trabajo horrible en un almacén hace unos 18 meses para intentar buscar trabajo en el campo de mi carrera, pero no he tenido mucha suerte. He intentado hacer proyectos, rehacer mi currículum, actualizarme, etc. Pero después de tantos rechazos es muy fácil de quemarte y convencerte de que deberías perderte en otra cosa durante unas semanas porque es más cómodo. Imagínate esto, tu jefe te lleva a parte y te pide que hagas un poco de trabajo extra. ¿Quieres ascender en la empresa? ¿Te gusta tu trabajo? Dices que sí, y tu jefe te dice, muchas gracias por hacerlo. Veo grandes cosas en tu futuro. Sigue trabajando así, te estamos observando y no sabemos qué haríamos sin ti. La semana siguiente, tu jefe te lleva a parte y te pide que hagas un poco de trabajo extra. ¿Quieres ascender en la empresa? ¿Te gusta tu trabajo? Dices que sí, tu jefe te dice, muchas gracias por hacerlo. Veo grandes cosas en tu futuro. Sigue trabajando así, te estamos observando y no sabemos qué haríamos sin ti. Sigues haciendo todo este trabajo extra y asumiendo todas estas responsabilidades adicionales, responsabilidades que normalmente tendría que hacer un supervisor o gerente. Pero estás haciendo todo este trabajo extra con tu salario base, que para ellos es gratis. Por favor, date cuenta de que no tienen intención de promocionarte si estás haciendo un montón de trabajo extra para ellos y no te están compensando por ello. Luego llega el momento de pedir un aumento, y lo único en lo que se fijan es en la única vez que algo no fue perfecto. Perdona, hubo otros 200 días de trabajo con los que no tuviste ningún problema. Tener hijos porque la sociedad dice que deben tenerlos. No tengo nada en contra de los niños, los padres, etcétera, pero la presión para tener hijos es inmensa por parte de la familia, y o la religión en la mayoría de las zonas barra culturas. A menudo las parejas tienen que explicar por qué decidieron no tenerlos, o no pudieron. Tener hijos para salvar su matrimonio. Literalmente lo peor que puedes hacer. Tener un hijo añade mucho estrés y privación de sueño. Si tu relación ya tiene problemas, ninguna de esas cosas la mejorará. Soy niñera y he conocido a muchos padres que me han dicho que se arrepienten de haber tenido hijos. Además, no mucha gente se da cuenta de lo mucho que puede afectar tener hijos a la salud mental y a las relaciones. Especialmente si el niño tiene necesidades especiales o se pone muy enfermo. Marketing multinivel. Alguien me hizo ir a un seminario, y la retórica era lo que mucha gente quiere oír sobre sí mismos para la validación. Igual que cualquier otro culto. Desafortunadamente para aquellos que son absorbidos. Una de las mayores trampas en la vida es no levantarse después de un fracaso. Dejarse llevar y hundirse hasta el fondo. La depresión se profundizará y empezarás a perderlo todo. Extremadamente desgarrador cuando ves a alguien que amas pasar por esto. Dejará de importarle y se volverá suicida, porque siente que no le queda nada por lo que vivir. Cuando en realidad todavía están vivos y eso es todo lo que importa. El mundo no es mejor con menos gente, es mejor con gente que se adapta y vive para mejorar. Procrastinación. Mañana es siempre el día más ocupado de la semana. Permanecer siempre en tu zona de confort. Pregunta trampa. Me siento incómodo en todas partes. Pero es cómodo y cálido. Tener una boda cara y elaborada que no hace más que estresar a todo el mundo y llevarte a la banca rota. Alcoholismo y abuso de drogas. Al final, drogar se deja de ser divertido, pero no puedes parar porque tu cuerpo depende físicamente de ello. Es un asco. Y el problema del alcoholismo afecta a más personas de las que nadie quiere admitir. Según tu opinión, ¿cuál es la mayor trampa que podrías encontrarte en la vida? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!